Bien gente, el día después de la eliminación de México del Mundial de Qatar 2022 Una decepción, una tristeza, un fracaso rotundo de la selección del Tata Martino Se le ganó a Arabia por 2 a 1 pero no alcanzó Se quedó a un gol fuera de clasificar a los octavos de final Pasa a Polonia, un equipo bastante limitado Y México se vuelve para la casa La verdad es que lamentablemente los primeros dos partidos de México no lograron marcar diferencias No lograron generar una expectativa ni un sistema de juego que le pudiera dar chances para poder competir un poco más Ante Arabia ayer que prácticamente no existió en los 90 minutos Fue más defendiéndose que otra cosa Una sombra de lo que fue Arabia contra Argentina Incluso Polonia la tuvo más difícil Se encontró con los goles Polonia pero México dominó absolutamente los 90 minutos Pudo haber sido mucho más, pudo haber hecho mucho más Lamentablemente hubo goles que podrían haber sido, que no fueron Y nada, nada que hacer Se queda fuera de la Copa, se queda fuera del Mundial Y ahora traigo una pequeña reacción a un extracto de los comentarios de Martinoli y el Dr. García De esos últimos minutos de ayer De Arabia contra México Acompáñenme a ver esta triste historia Carajo El área y se frena y circula Ya acabó el juego de Argentina Aquí México necesita otro gol El traslado viene para Aldo Sari Aldo Sari que viene y que toca Aldo Sari Aldo Sari, Aldo Sari Se acabó el Mundial Se acabó el Mundial para México Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación Era tanto el esfuerzo, estaba tan volcado, estaba tan echado para adelante Que Aldo Sari que es el futbolista más fino Pidió la pelota, tiró una pared y parecía que iba a rematar de primera Hace una pequeña pausa y luego define Una joya de gol, de esto que tienen los árabes anárquicos Pacto que se mueve, parece que iba a rematar Finta a Guillermo Ochoa que se entrega, no tiene mínima posibilidad Y Aldo Sari los manda de regreso a casa Como no pasaba desde el 94 Como sucedió en el 78 México no pudo hacer la heroica Hoy entregándose en el complemento Cambiando el parado, peloteando a Aldo Sari Peloteando a Lo Guays y peloteando a todos los árabes Está 2 a 1 el juego y todavía insiste Estamos en la compensación a Lo Guays Agarra hasta el rebote El gol de Salen Aldo Sari está haciendo historia en contra del equipo mexicano Se están yendo de la competencia El Tata Martino y compañía se van a pesar de que en este juego Merecían mejor suerte pero no alcanzó También es una realidad que tuvieron posibilidades para resolverlo y no lo hicieron La única bronca que tendrá que ser el análisis final puntualmente es Quisiste resolver una Copa del Mundo en el último partido Cuando las Copas del Mundo pasas a la siguiente ronda si trabajas en la fase de grupos México jugó bien un solo partido y no le va a alcanzar Con eso no te alcanza en un mundial, con eso no te alcanza Arabia estaba regalado, regaladísimo Entregado, parecía equipo amateur En la zona baja jugaba en línea, dejaba espacios Todo mundo llegaba con mayor profundidad Tenía su oportunidad como para concretar Henry tuvo el tercero y la reventó de forma descomunal arriba del travesaño Y ahora todo se está yendo Y tendrá que haber evidentemente después de dos años de caídas estrepitosas y de bajo nivel Tendrán que haber muchos temas en la Federación Mexicana de Fútbol Porque lo que está pasando hoy a pesar de la heroica y de la cercanía y de la lucha Y del ímpetu de este grupo de futbolistas Es que se tendrán que modificar muchas cosas Porque México está quedando fuera del mundial en primera fase Tarjeta de amonestación, tiro libre para el conjunto nacional mexicano Sobre el final, México necesita ahora dos goles Así está la historia Observamos como va a cobrar desde esta zona Lewandowski de pie Festejando que metió gol Arabia Saudita Largo pelotazo, llega Montes, llega Montes A lo guay, falta El portero no lo puedes tocar A lo guay es que acabó sacando millones y millones de pelotas Pero al equipo mexicano le faltó esa pinesa Decíamos, tuvo que haber un momento en donde bajaran el ritmo Tuviera la sensatez y la tranquilidad para habilitar al mejor puesto Tuvo gol Antuna y no lo hizo Y también tuvo una gente muy clara y tampoco la metió Se acabó la Copa del Mundo México queda eliminado del mundial en primera fase Cosa que no sucedía desde hace muchos, pero muchos, pero muchos años Una lástima señores Revivo todo, no los culpo a ustedes también Si un poco esto les hace sentir ahí un revoltijo interno Pero bueno, dicen ahí ciertas verdades Muy cierto lo que decía el doctor De que no puedes tratar de clasificar octavos en el último partido O sea, si vienes a recién luchar en el último partido Poco, poco te queda, ¿no? Evidentemente el planteamiento contra Argentina fue lamentable Para todo el potencial de México Cómo se jugó en Argentina fue una lástima El primer partido contra Polonia fue más especulación que otra cosa Igualmente a mi parecer México fue superior Pero no lo pudo plantear así en el marcador Y Arabia, que un equipo chiquitito, pequeñito Que los primeros 90 minutos prácticamente no hizo nada Y que se veía físicamente disminuido Estaba a la expectativa de que México lo goleara O sea, haciendo todo lo posible para que no Pero le pasaban por todas partes Le goteaban por todas partes el techo de Arabia Y lamentablemente México no pudo marcar ese tercer gol Que a mi parecer hubiera sido Si no me equivoco y me pueden corregir Habría sido el gol que hubiera hecho la diferencia La diferencia de gol Porque estaban preocupados pendientes de las tarjetas De que Polonia recibiera otra tarjeta Para clasificar por la diferencia de tarjeta Después que Argentina metiera otro gol Para clasificar por diferencia de gol México era el responsable de marcar ese gol que faltaba Entonces ya te estás yendo del Mundial Mete todos los delanteros Cinco delanteros, lo que sea Pero bueno Terminó como terminó Terminó como sabemos Quizás no es malo del todo En el sentido de que se necesita un nuevo proceso Hace rato en México Y creo que este tipo de fracasos Porque soy chileno Y los chilenos sabemos lo que es fracasar Para ir al Mundial Que ayude Que ayude a generar Una nueva energía Un recambio Un nuevo ciclo Para realmente poder fortalecer A esta selección mexicana Que el fútbol mexicano se fortalezca Y que realmente lo podamos ver competir En estas instancias Que es la que todos queremos Así que dejo hasta acá Muchas gracias a todos por ver el video Por dejar su like Por supuesto Si no están suscritos Suscríbanse Esto fue todo en un cepolado Programa número uno de fútbol De hinchas para hinchas Nos vemos para la próxima ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.